Llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, eh, la mami que tiene el zumba, ¿cómo está la gente por acá? Yo soy un poco enferma, pero aquí estamos dándole a todo, mi amor, shhh. Uy, vino intelectual, eh, Yolo, está preparada para... Sí, intelectual no, mi amor, ciega, que es otra cosa. ¿Qué, Mariana, tiene el coronavirus o qué onda? Se gatona, estoy un poco... Coronavirus es lo que tenemos aquí en el aire, oye. Ah, mamá, mira, prendieron una máquina de humo aquí y parece que... Y todos estamos dobl...